Pancha Garmendia 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 Vete y lanza por partir, vete y lanza por partir Mi corazón, jaoyuca Como la estrella, oh baba Oye, chao, kao, baixao Jao y cobo, sapu, caiba Upe ya de oñe jendú Boja puye ui boi La soco roye lugué Ni pora e huir a mi, ni pora e huir a mi Que la vaya a caberé Upe ja hueco eme boi Vete y impurubisa Genta ari o yepoi Upe paraje ojeza I pora la caria I yu barea o humi Oñañu ala guapo Oñañu ala guapo Genta ari o humi Genta ari o humi Esa palabra o humi O mano pa' hinchagar Genta ari o humi Por causa de un solo amor Un diamarte desgraciado Un diamarte desgraciado Sin motivo del dolor Pantagal me hinchagar Pantagal me hinchagar Pandagal me hinchagar A poeta Genta ari o humi Yande cuera paraguay Ezeñade mandua Genta ari o humi Pantagal me hinchagar O apeteo a nieñotu Olan zauka reyete, olan zauka reyete, madama priarazu Olan zauka reyete, olan zauka reyete, madama priarazu